14 proyectos de caldas por recursos cercanos a los 37 mil millones de pesos se han radicado ante la Agencia de Renovación del Territorio con el fin de lograr financiación mediante el Mecanismo de Obras por Impuestos. Esta alternativa busca beneficiar y contribuir al desarrollo de los municipios que pertenecen a las zonas más afectadas por el conflicto. Es una iniciativa del gobierno nacional a través de la cual lo que se busca es en aquellas zonas más aporreadas por el conflicto armado, la SOMAC, que en Caldas tenemos nueve municipios, la idea es que los empresarios hagan el pago de sus impuestos a través de obras en esos municipios que hacen parte de la SOMAC. ¿Cómo es el procedimiento, digamos, de los municipios? Los municipios tienen que presentar proyectos que cumplan con unas condiciones, es decir, tienen que estar ya en fase 3 y esos proyectos se tienen que radicar, obviamente, con todos los requisitos en la MGA web. Se trasladan hacia la institución, entidad, digamos, rectora de la estrategia de obras por impuestos y ahí se seleccionan los empresarios, además, se postulan ante la agencia y pueden acceder a hacer ese pago de obras por impuestos. Estos proyectos deben ser viabilizados y registrados en el Banco de Proyectos de Inversión de la SOMAC hasta el 15 de febrero del 2018. Trujillo Londoño aseguró que desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación se apoyó el proceso de formulación y postulación de las iniciativas. Tenemos proyectos radicados por algo así como 37 mil millones de pesos en el Departamento de Caldas. No quiere decir eso que el total de los proyectos sean elegibles o vayan a ser financiados en su totalidad bajo la estrategia de obras por impuestos. De este total de proyectos se evalúan, los evalúa la institución, los evalúa la entidad y de ahí, digamos, hace un filtro y dice cuáles son susceptibles de ser financiados a través de la estrategia de obras por impuestos. La Agencia de Renovación del Territorio ART publicará en su página web www.renovacienterritorio.gov.co los proyectos viabilizados para que los contribuyentes interesados puedan revisarlos y seleccionar aquellos de su interés.